¿Qué es la Carta del Apóstol Santiago? 5, versículo 9 al 12. No se quejen, queridos hermanos, unos de otros para no ser condenados. Miren que el juez está ya a la puerta. Tomen, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Llamamos dichosos a los que tuvieron constancia. Han oído ponderar la paciencia de Job y conocen el fin que le otorgó el Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Pero ante todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra ni pronuncien ningún otro juramento. Su sí sea un sí, su no sea un no, para no exponerse a ser juzgados. Queridos hermanos, una vez más entonces, aquí Santiago nos está invitando a la justicia en síntesis. Santiago en realidad nos está invitando y nos está pidiendo que seamos pacientes por una parte, pero la paciencia que significa Escuchen, miren, vean, juzguense primero interiormente. No juzguen externamente, simplemente por lo que les viene desde el sentimiento, sino que procuren, antes que nada, mirarse interiormente. Procuren entender cuál es la propuesta de Dios para hacer ese camino de paciencia. Y nos pone como ejemplo a Job. Así como Job, que todo sufriba que él. Pero sin embargo, en la paciencia, reconquistó y se ganó de nuevo la gracia de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, queridos hermanos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.